Para mis piernas heridas, a veces solo me agotar Pueden ser las heridas, ni para qué No hay, para qué, si vuelve a la pelea Se olvidar, ni para qué No hay, para qué, si vuelve a la pelea Se olvidar, ni para qué Voy a la pelea, voy a la pelea Voy a la pelea, voy a la pelea Voy a la pelea, voy a la pelea Voy a la pelea Voy a la pelea, voy a la pelea Voy a la pelea, voy a la pelea Para encontrar el camino Y para qué Llorar, ni para qué Si muere una pena Se olvidar, ni para qué Suspir, ni para qué Si muere una pena Se olvidar, la pelea Voy a la pelea, voy a 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 la pelea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!